Solo por meretemusic.net Eso es desagradable ante la gente De andar con grajo, ¿tú me entiendes? Porque es que realmente eso es desagradable La gente quiere a uno y de dos Y va a estar siempre de que lápiz, pa' aquí, lápiz, pa' allá Porque tú sabes que pueden que se pongan moca Tú sabes, se ponen moca Entonces tú sabes que realmente Y dejen de estarse tirando pego alante de la gente Que ayer cuando usted pasaba un solo bajo a pego O sea, la seguridad Puede ser que la seguridad sean indecentes Pero no, ustedes están fríos como quieran Ve Y no le paren a nada Hay un terremoto en Kioto Manda Superman pa' allá Se rompió una presa En La Bahama Manda Aquaman ¿Cuál es la mujer maravilla? Hay un avión que se está cayendo Manda a la mujer maravilla pa' allá ¿Cuál es la mujer maravilla? La de la melena El hombre invisible Oye Te voy a escribirlo súper a mí Ahora a mí Por su melena Fulano es la mujer maravilla Hay par de en sí Hay par de en sí que hacen de coporán Y lo conoces Es el hombre invisible El hombre invisible Y por cierto Dejen de salir con la gorra de Benjamin Franklin Que están quemadas A veces se la veo a fulano Después se la veo a otro ¿De quién es la gorra por fin? ¿De Nipo o del Poeta? Eso está nejo ¿De quién es la gorra de muchos colores? De Nipo o del Poeta Pues yo se la veo Eso es nejo Eso es nejo Que siempre vive vociferando en video Y nunca lo vemos Ese vive en la batiscueva Porque nunca lo vemos Ese es Batman ¿Viste? Y los gemelos fantásticos también En forma de agua Y en forma de águila Me convierto en un elefante Y yo en una pata ¿Qué hable? En forma de hielo Pues no Ustedes saben que nosotros también Somos comediantes No somos de que comediantes Pero en la comedia Calafeto ¿Me entiendes? En estos diámenos Un botellazo En los bolsillos Y no lo he ido a coser Están sangrando Otro sangre en los bolsillos ¿Viste? Que Un tumor Eso fue un machetazo Que me dijeron ¿Están llamando a un fiturito? Entonces Están llamando privados Esas son gente Que quieren comer Pero que tienen demás ¿Viste? Y nada Son gente Que hable De su boca de ellos Pero usted que sabe Que nada Usa todo Y no se quillen Porque mangá Tipa esa ¿Cuál es? Tipa de allá Del sitio De Puerto Plata Donde le dicen Totúa La del moño La de la chancleta Fue BK Que la mangó ¿Cuál es esa? Del melú Que yo la conozco Ellos saben BK dale Oye Ya BK Oye 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 BK le dio Lo que ustedes le quitaron Ay mi madre Pero para quien A ver Saben No voy a buscar problemas Realmente Yo quiero que hacer Para quien es Él cuando vea Él Como dice A BK Deja tu pot Es media llenita la tipa BK le dio Vamos a BK le dio Es que lo Entonces Estábamos aquí En el cumpleaños De alantipico.com Meretenmusic.net Las demás Quítense toa Usted se inquieta Las que no sean coros De estas we No van a sonar Ya feliz Te dijo Todo Ya feliz De todo Que hay Monty Black Ahí Llega el clan